El colectivo de artes plásticas de Buenaventura realizará este 30 de enero una exposición colectiva de pinturas debajo del viaducto frente al barrio Paloseco, denominada Exposición Protesta. Con esta exposición se quiere mostrar el abandono en que se encuentran las artes plásticas en Buenaventura. Bueno, como todos sabemos Buenaventura carece de espacios idóneos para la exposición, para la enseñanza de las artes plásticas como tal y nuestro llamado es de atención a las entidades pertinentes para que apoyen este tipo de eventos en Buenaventura. ¿Cuántas personas hacen parte de este colectivo? De momento hay 28 personas, pero también tenemos abierta la invitación para aquellas personas que sientan que tienen las ganas de pertenecer a este colectivo, que son artistas plásticos, pero que por diferentes razones no han podido involucrarse. Cansados de la invisibilización por parte de las instituciones y de la misma sociedad hacia las artes plásticas, sustentada en la falta de salas para exposiciones y escuelas de artes, se ven obligados a generar esta clase de protesta pacífica. En este lugar se van a mostrar las obras de 12 artistas plásticos, ya que es una aventura de sus obras más representativas y además también de una forma muy lúdica y se van a dictar clases debajo del puente, clases de pintura, clases de fotografía. Este acto se llevará a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y se espera el apoyo de la comunidad.